Hola Merch Nos prendimos a llorar Nos prendimos a dormir Y aquí está la juventud Juventud Sandilita 19 de julio Juventud Sandilita 19 de julio No hay un grupo de mangas Y aquí está la juventud ¡Luchamos para vencer! ¡No pasarán! ¡Y aquí están los cachorros de su vivo! ¡Iluminando el camino y deteniendo el futuro! ¡La tercera compañía! ¡Qué barbaridad! ¡Pero que anoche y día! ¡Qué barbaridad! Estamos felices de estar juntos. A ver, la joven. Pues yo estoy feliz de tener un hermano aquí y deteniendo la parte también de un amigo que nos desciende para que ustedes puedan montar ahí en el agua. Yo me siento contento de haber recibido la visita de mi mamá y me siento más motivado para seguir adelante. Bueno, luego de cumplir con un entrenamiento bien agotador, porque si nosotros no nos hubiéramos entrenado con firmeza, con alegría y sacrificio, no serviríamos pues ahorita para salir a operar, sino que estamos dispuestos con la moral y físicamente nos encontramos bien para poder salir a combatir a la contra. ¡Porque la soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas de la mano! ¡Aquí, a distancia de 150 metros, centro, borde inferior, la primera compañía, se prepara con valor! ¡Entre Caño y Bambú, la primera compañía, la mejor de Mulucucú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!